Hailey Bivar, antes Hailey Baldwin, había optado por un políticamente correcto silencio ante los comentarios que recibía en redes sociales sobre Selena Gomez y su esposo Justin Bivar, sin embargo. En esta oportunidad, la modelo decidió enviar un fuerte mensaje a sus detractores en Instagram. Luego de que el cantante mostrara por error en su cuenta de Instagram Stories una búsqueda relacionada a su exnovia, su actual pareja lamentó que se generen tantas teorías absurdas en torno a su matrimonio y el anterior romance del canadiense. Somos adultos que tenemos mejores cosas que hacer que perder nuestro tiempo explicando algo solo para que detengan sus delirantes fantasías. Escribió Hailey Baldwin en una imagen compartida en sus historias de Instagram. Ustedes, pequeños niños de Internet, deben aprender cómo seguir adelante de verdad. No me voy a sentar aquí y dejar que extraños obsesivos intenten hablarme sobre mi propio marido, si quieres hablar sobre el marido de alguien, entonces consigue tu propio esposo. Desde que se filtró la noticia de su boda con Justin Bivar, a fines del 2018, Hailey Baldwin ha sido blanco de críticas y comentarios negativos. Buenas noches, continuó la modelo en la publicación que eliminaría minutos después. En sus redes sociales es usual ver comentarios que indican que su matrimonio es falso y que ella habría sido la segunda opción del intérprete de Baby. Como se recuerda, Hailey Baldwin se casó con Justin Bivar en una ceremonia secreta, poco después de reavivar su relación, la cual se remonta al 2015 y que terminó brevemente cuando el canadiense se reconcilió con Selena Gomez. ¡Gracias! ¡Gracias!